Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Pero no te envuelvas pa' Después que a todos se envicia, dice que gana, en toda noticia Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está empezando, pégate, que el flow es el combino Pégate, que la noche está empezando, pégate Ella me dice na-na, yo que sí, villana, pero si quieres curia nos vamos pa' la parte de atrás Y no diga más na' que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras vuelvo a ser la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pichadera me dice Na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se envician y se creen que ganan Tengo una noticia Deja no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Deja no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está empezando Pégate, que el flow es escopido Pégate, que la noche está empezando Pégate Showtime, Crisela, yao, queco Visita que ríderos